hola chicos qué tal bueno como ya sabéis me gusta traer los vídeos sobre sobre juegos que están en Corea, China, Japón, en todos esos sitios donde me dejan colarme betas abiertas o betas cerradas y bueno os traigo la creación de personajes de Envergarde, que es un juego que está en chino ahora mismo en beta abierta y bueno os voy a enseñar aquí como es la creación de personajes hay cuatro cuatro clases o no clases no son son más o menos como facciones o algo así a ésta el hombre y mujer no tengo ni idea porque es en chino esta será elfa o así la otra será humano hombre y mujer esto será un helado bueno de hecho es un helado claro no está sólo está el hombre y esto no sé qué es una cosilla con los ojos muy grandes y sólo están chicas vamos a ver cómo es la creación de personajes de algunos vamos a coger esta bueno de hecho antes de crearnos están aquí las clases esta será el tanque o algo así del juego supongo que eso es el clérigo el hilo el hilo será el mago bullern y archer creo que todos tienen la misma no estoy seguro a ver esta si, si, todos pueden hacer todo si bueno, vamos haciendo este mismo y de aquí podemos tocarle el color de piel le ponemos el personaje el color del pelo el color de los ojos esta es la paleta de colores y el color de los labios ahora no podemos ir aquí le elegimos el estilo de pelo aquí lo grande que es la cabeza el cuerpo esos son los hombros, ¿no? si eso es el pecho y el color de piel son las manos por ahí la cintura aquí ya llegaremos a la parte de las piernas esto igual es igual es la cara si esto es el ceño los mofletes la barbilla ha quedado más levantado o no o no mal metida o no la parte de la ceja así mola, ¿eh? este es medio enfadado por lo medio o sea, este sería enfadado a tope con cara de mala hostia con cara de mala hostia esto es ilugino que hacen los dos a la vez los ojos que incómodo no se los dos a la vez aunque esté aquí esto es entre las cejas entre los ojos debe ser esta debe ser la parte de la nariz o algo así que mejor si que veis esta va a 10 no se monta mucho pero aquí se notará más salida o menos la parte de los labios aparte de los labios de las orejas que sería lo último de retocar el personaje pues eso sería la creación de personajes vamos a probar otro si queréis si no queréis lo voy a probar yo vamos a venir a esta mismo, ¿no? a ver qué tal es vamos a ir más rápida que como ya habéis visto cómo se crean y las últimas que entienden lo voy a probar vamos a ir más rápida que aunque veis que la parte de los labios nos salieron vamos a ir más rápida que lo haria y la parte de los labios es que durante la parte de los labios de los labios que se ve a la parte de los labios Esa más rara. Pues nada chicos, aquí la creación de personajes de Envergarde, como ya sabéis está beta abierta en China ahora mismo, y bueno, en el próximo vídeo que traiga supongo que será el de gameplay, vamos a ver las primeras misiones y como funciona el juego, así que nos vemos en el próximo vídeo. Si os gusta mucho, os gusta algo lo que estoy haciendo, podéis comentarlo o darle me gusta al canal, así me apoyaréis un poco. Venga, hasta el próximo vídeo chicos.